Nosotros estamos convencidos que el Camino de Posadas sigue consolidando la idea de esta ciudad como ciudad universitaria y que en ese concepto de ciudad universitaria permitan generar más oportunidades para muchos chicos de seguir estudiando y mucho para que mucha gente venga a estudiar a Posadas. Eso sin lugar a duda, y recién lo decía Facundo Manes, el conocimiento es transformador y genera sin lugar a duda una potencia y una capacidad increíble. Así que bueno, estamos muy contentos de que en esta cuarta expo tengamos la visita de Gabriel Rolón, de Facundo Manes, pero también de tantísima gente que estuvo en esta carpa con mucho conocimiento, con mucha capacidad de transmitir y que tantos gurises hayan pasado por esta expo. El gran desafío de la agencia universitaria era poner en valor lo que teníamos los posadeños, mirarlo, poder tener la capacidad de mirar, de valorar y a partir de ahí seguir teniendo una ciudad que entienda que hoy el 10% de los chicos que están en Posadas son alumnos de Educación Superior. Y han venido muchos chicos del interior de Misiones, pero también del interior de Corrientes, de Paraguay y de Brasil. Así que bueno, todos los posadeños tenemos que entender que tenemos que tener una mirada muy especial para cada joven que ha decidido estudiar en nuestra ciudad.